La Dirección de Protección Civil en Culiacán tiene ubicados más de 50 cruces en diferentes zonas de la ciudad, los cuales se convierten en puntos peligrosos durante la temporada de lluvias. El director de Protección Civil Municipal, Marco Antonio Martínez de Alba, comentó que estos puntos representan un peligro para los conductores si no se toma precaución al volante. Te puedo citar, por ejemplo, lo de la ley del Palmito, te puedo citar, por ejemplo, acá arriba en el aeropuerto. O sea, te comparto con todo gusto la lista. Y eso, repito, es para que tomemos nuestras medidas preventivas. Si está lloviendo y veo que viene bajando el agua, no las cruzo. Me quedo donde estoy, en la oficina, en un lugar seguro. No arriesgo mi integridad, no arriesgo mi patrimonio, mi carrito, ni las gentes que vayan conmigo. Puntualizó que no solo los conductores de vehículos deben tener cuidado cuando las lluvias son intensas, sino también los peatones al transitar por las calles. Debemos de tener precaución. No cruzar arroyos, no meterse en los bajopuentes. Hay que tener mucho cuidado, no acercarnos a los árboles, no resguerecernos del agua abajo de un árbol. No tocar postes ni cables. Por la propia seguridad de uno. En situación de una tormenta, tratar de ponernos a salvo, me refiero cuando hay tormenta eléctrica, pues no usar tampoco el teléfono inalámbrico y, como te comentaba, no tocar los postes y no resguardarse abajo de un árbol. Ni en campo abierto. De la película por la película por la película. Gracias.